Hola soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. La ciudad anunció que Long Beach pasó al nivel amarillo del nivel comunitario de COVID-19. De acuerdo con el CDC, el nivel recomienda que los residentes practiquen precauciones de seguridad en público. Esto significa usar una máscara en el interior especialmente si ha estado en contacto con alguien positivo. Como siempre, quédense en casa si se sienten enfermo y lávese las manos más herido para retrasar la propagación. Visite los sitios de COVID-19 para hacer la prueba y hacer una cita para la vacuna si es elegible. También puede llamar al número proporcionado. Hablando de vacunas, los niños de 5 a 11 años ahora son elegibles para recibir el esfuerzo. Hay disponible una dosis más baja de Pfizer para los jóvenes que recibieron su primera serie de vacunas 5 meses antes. Las visitas sin cita previa y las citas ahora están disponibles, así que visite el sitio de la ciudad para conocer las ubicaciones y el horario. Recuerde, se requiere consentimiento de los padres. Gracias por ver, cuídense y nos vemos la próxima vez.